Sabemos que Huawei cada vez está ganando mercado en los smartphones, manteniendo equipos con muy buena cámara, diseño y procesador. Y en este caso tenemos el Mate 20 Pro, su última apuesta en la gama alta que posiblemente sea el mejor teléfono hasta el momento. Bien, hay que entender que el equipo va dirigido a un segmento muy específico. El Mate 20 Pro tiene un precio de $20,000 pesos mexicanos. El diseño sin duda alguna es un factor muy importante. Contamos con materiales en cristal y aluminio con una textura especial antideslizante y antihuellas en un color esmeralda bastante bonito. Cuenta con unas dimensiones de 157.8 mm de alto, 72.3 mm de ancho, 8.6 mm de grosor y un peso de 189 gramos. Tenemos una pantalla relativamente grande de 6,39 pulgadas o LED con relación de 19.5 a 9, casi realmente todo es pantalla. Su resolución es muy alta, de 1440 x 3,120 píxeles, dando resultados de tecnología AMOLED, o sea colores muy vibrantes y llamativos. Los ángulos de visión y de brillo son muy buenos. Portamos con un notch significativamente grande a diferencia de su hermano pequeño, el Mate 10. Pero esto tiene una razón muy bien justificada. Contamos con reconocimiento facial 3D mediante un sensor más profundo para ser más precisos. Debajo de la pantalla tenemos una sorpresa, y es que contamos con un lector de huellas dentro de la pantalla. Y sí, Huawei es de los primeros en portar esta tecnología que realmente funciona bien, es precisa y rápida, pero evidentemente solo se podría utilizar en un lado específico del panel. Pasamos con el apartado del sonido, y realmente es aceptable, y es que en concreto no tenemos altavoces como estamos acostumbrados, sino que todo el sonido será a través de la entrada tipo C, y un pequeño altavoz por la parte de enfrente. Sé que te estás preguntando qué pasa cuando esté cargando el equipo, obviamente se notará la variación de sonido, pero no te preocupes que no será tan evidente. Este Huawei Mate 20 Pro me alegra decir que cuenta con resistencia al agua, IP68, lo cual quiere decir que no solamente será resistente a salpicaduras y polvo, sino que también es sumergible hasta 2 metros de profundidad por 30 minutos. Algo que me llama muchísimo la atención por la parte de atrás, es sin duda alguna sus tres cámaras, estas cuentan con certificación Leica. Cada uno de estos sensores tiene una tarea muy específica, el primero es de 40 megapíxeles, el segundo es de 20 megapíxeles a color, el tercero es de 8 megapíxeles para telephoto, y no, no es por nada pero estamos ante una de las mejores cámaras hasta el momento, el detalle, contraste, HDR, representación de colores y enfoque, estarán completamente equilibrados para darte las mejores fotos. Considera que también vas a poder mover todos los valores que tú quieras en la fotografía manual, además también de colocar fotografía en RAW. Y gracias también a la inteligencia artificial, el Mate 20 Pro podrá reconocer las diferentes escenas que tiene enfrente y regular todos los valores. Contamos con diferentes modos, uno de ellos será la fotografía gran angular, ultra wide, esta te permitirá captar todo lo que esté a tu alrededor y crear grandes conceptos. La telephoto funciona para acercar objetos mediante zoom, y va a conservar un muy buen nivel de detalle simulando un zoom óptico de 5 aumentos, realmente está increíble esta opción para lugares lejanos. Contamos también con fotografía macro, esta te va a permitir tomar fotos desde muy cerca sin perder calidad, cosa que no todos los dispositivos pueden hacer. El modo retrato como no puede hacer de otra manera, funciona mejor de lo que esperaba. El recorte lo hace bastante bien, y el desenfoque puede regularse. En la noche ha dado resultados de verdad increíbles, no necesitas mucho tiempo de exposición, verdaderamente es el mejor equipo en fotografía nocturna, tanto colores, luz y detalle, no tendrás ningún tipo de problema como en la mayoría de los equipos. En el video tenemos grabación hasta 4K, y siendo sinceros esperaba un poco más del resultado, sin embargo no deja de ser un excelente dispositivo para grabación con estabilización. La cámara frontal es de 24 megapíxeles, al igual cuenta con HDR para mejorar las fotografías contra luz, y aquí realmente tendrás posiblemente de los mejores resultados hasta el momento en selfies, evidentemente también cuenta con el modo retrato, que al parecer también funciona de manera correcta. Por la parte interna encontramos un procesador Kirin 980 de 7 nanómetros, con una doble unidad de procesamiento neuronal, que amplía las posibilidades de su inteligencia artificial. Al igual porta con una memoria RAM de 6 y 8 GB dependiendo la versión, y un almacenamiento interno de 128 GB ampliables mediante tarjeta NanoCard, lo cual quiere decir que en palabras más simples podrás correr cualquier aplicación y juego sin ningún problema. En los juegos donde los gráficos son más exigentes es evidente y era de esperarse un desempeño correcto, disfrutarás de cualquier juego de manera fluida. En el software encontramos la versión más reciente de Android 9.0 Pay y en MIUI 9.0, así que en temas de actualizaciones estamos al día. Por su parte la batería es de 4200 mAh con carga rápida, y justo si estás buscando un teléfono con buena autonomía, este es el indicado, podrás llegar a tu casa al final del día con un 20%, y además Huawei no solamente se quedó en tener una muy buena batería y carga rápida, sino que también en carga inalámbrica y soporte de carga inversa, o sea que también vas a poder cargar otros teléfonos. En conclusión sabemos que Huawei está haciendo las cosas muy bien, y el Mate 20 Pro sin duda alguna no es la excepción, desde mi uso personal lo que más me gustó fue su cámara y batería, siendo más concreto su carga rápida, donde en 30 minutos de carga conseguí un 70%. Realmente quedé muy contento con mi experiencia, y sobre todo entendí que Huawei va un paso adelante de los demás fabricantes.